La vida de mi vida Caminé por el mundo Alejado de tu luz Sobre la nueva mirada Sin lugar de alegría Y un abrazo en mi luz Como un árbol sin fruto Como un río sin dulce Como flores sin color Como noches oscuras Sin la luz de la luna Como un río ascensor Una vida vacía Era la que vivía Cuando andaba sin Dios Era como deja perdida Y al final me pasó el dolor Una vida vacía Era la que vivía Cuando andaba sin Dios Era como deja perdida Y al final me pasó el dolor Habrá todo existido Porque vive en Cristo Ante mi corazón Yo le pido Me ayudó a seguir A seguir su camino En un mil de oración Una vida vacía Era la que vivía Cuando andaba sin Dios Era como una vez Era como deja perdida Era como deja perdida Era perdida Y al final me pasó el dolor Comienzo Música 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 Gracias por ver el video.